Y si tu novio te pregunta, dile que soy tu amigo, desde que estaba niño, que antes solo jugábamos a los carritos, sin maldad y con cariño. No le digas que de ahora que crecimos, por ahí nos perdimos, muy lejos nos fuimos, que en una cama juntos amanecimos, y que toda la noche hicimos lo que quisimos. Y solo miéntele, dile que nunca me has besado, y solo miéntele, dile que nunca me has tocado. Y solo miéntele, debes hacer que te crea, porque si sospechas, será mala idea. Y solo miéntele, dile que nunca me has besado, y solo miéntele, dile que nunca me has tocado. Y solo miéntele, debes hacer que te crea, porque si sospechas, será mala idea. Y puedes decirle que yo soy tu amigo, que me conoces desde chiquito, que no te gusto ni para un ratito, y que nunca me has dado ni uno de piquito. Que no te importo, ni un poquito, que solo con él sientes bonito. Puedes decirle que lo amas, pero yo soy tu favorito. Son felices pa' la acción, a escondidas sabe mejor. Yo hago el sexo que te encanta, él solo te hace el amor. Y hay diferencias entre él y yo, tú y yo sabemos cuáles son. Que yo te lo hago rico, y él no más no pasa del sozo. Con solo un beso elevo tu pasión, con las caricias enciende el calor. Ella mi nombre se grabó, y sabe que como yo no hay dos. Le encanta escuchar mi voz, y aunque yo no sea su chico. Dice que yo soy el chido, que le encanta mi castigo. Besos de los que te inquietan, dice pa' antojarte las fletas. No busco nada de neta, sé muy bien cuál es la meta. Disculpa que yo me entrometa, te chupo como una paleta. Tú la disfrutarás completa, y después que pase la reta. Y solo miéntele, dile que nunca me has besado. Y solo miéntele, dile que nunca me has tocado. Y solo miéntele, debes hacer que te crea. Porque si sospechas, será mala idea. Y solo miéntele, dile que nunca me has besado. Y solo miéntele, dile que nunca me has tocado. Y solo miéntele, debes hacer que te crea. Porque si sospecha, será mala idea Cuando pregunto si es el único Cuando te bese, delante del público Cuando diga que te ama, tú también Díselo, para que no se dé cuenta Que hay algo entre el millón G, espantoja, la furia es truzmen El sismo produce, las crudesing La cuarenta está en el mapa Y solo miéntele, dile que nunca me has besado Y solo miéntele, dile que nunca me has tocado Y solo miéntele, debes hacer que te crea Porque si sospechas, será mala idea Y solo miéntele, dile que nunca me has besado Y solo miéntele, dile que nunca me has tocado Y solo miéntele, debes hacer que te crea Porque si sospechas, será mala idea Y solo miéntele, dile que nunca me has besado Y solo miéntele, dile que nunca me has besado Y solo miéntele, dile que nunca me has besado Y solo miéntele, dile que nunca me has besado